Aquí más que discriminación ha habido desprecio por una persona y eso es intolerable, es inaceptable en nuestro país. Nuestro país tiene que darle un buen tratamiento y tiene que atender muy bien a aquellos que lleguen del extranjero a Chile. Y por tanto estas cosas no pueden ocurrir. Creo que es una muy mala señal. Y esto no debe ser tomado como algo que ocurre periódicamente, sino que es una cosa que ha sucedido y que no puede volver a suceder. Y le hemos pedido al Ministerio Público una participación más activa respecto de la investigación que se realiza en el servicio público. Y le hemos solicitado también al Subsecretario de Derechos Humanos que una vez establecidos los protocolos para el buen trato o atención de los migrantes, sea enviado a la Comisión de Derechos Humanos. Hemos pedido mayor participación y que nos aclaren la situación porque no puede permanecer en la nebulosa esta situación.